La costura recta va a estar la palanca siempre abajo, ¿sí? Ya, ya. Para el zigzag, vas a comenzar desde aquí, ¿sí? Aflojas estos dos y esta palanca la mueve. Entre más acá, más ancho el zigzag, ¿sí entiendes? Ejemplo, un zigzag pequeño, puedo ponerlo aquí. Aquí la reduzco y puedo hacer una zigzag parecida con un jalo, ¿sí? Más chiquito, ¿no? Como para hacer un jalo, ¿sí? Si yo lo voy agrandando aquí, me lo va haciendo más separado, ¿sí? Y si yo lo voy corriendo aquí, me lo va haciendo más grande. ¿Sí? Fija la diferencia, ¿sí? Yo lo coloco aquí, todo. Tienes que trabajar en costeana, ¿sí? Si yo lo coloco aquí, ancho todo. ¿Sí? Más grande. Más grande el zigzag. Si yo quiero hacer un bordado... Si yo quiero hacer un bordado, por lo menos de estos, de este, este bordado que está aquí, lo que hago es yo que aflojo estos pernos, los dejo libre y con esta palanquita lo voy a hacer. ¿Cómo? Mira. Arranco en costura recta y empiezo a moverlo, ¿sí? ¿Sí vio? ¿Cómo salieron? Todo eso lo vas a graduar tú. Si lo quiero hacer para hacia un lado, lo que hago es que aquí hay una palanquita. Tiro hacia un lado o tiro hacia el otro, ¿sí? Pongo, pongo, pongo así de este lado. Pongo hacia este lado y con este giro. ¿Sí? Y si lo quiero hacia el otro lado, subo para acá. Cambio la posición, ¿sí? Si yo quiero hacer ese que es como de ese de grupo de sangre, algo así, puedo colocarlo aquí. Aflojo aquí, coloco aquí, póngamelo en este. Ya justo. Aquí reduzco y voy a trabajar con esta de aquí abajo. ¿Sí? Mira. Lo menos. Está muy bien. Está muy bien. Aquí, tubo para acá, tubo para ahí. ¿Sí ves? Lo quiero hacer más pequeñito para que quede mejor. ¿Sí ves? ¿Sí ves los bordados que hice? Esos bordados los hice con esta. A esta la pongo en un zigzag pequeño y a esta la pongo hacia arriba y hacia abajo. Ella va moviendo la aguja, pero el zigzag es un sí mismo zigzag. Con este hago costura recta y un zigzag. Y hago así como una especie de bolitas que también usa mucho. A parte del bordado relleno, ya lo puedes hacer, quitas el prensatela, colocas aquí el zigzag que deseas, buscas un bastidor y comienzas a bordar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ella va rellenando. ¿Sí? Si yo tuviese un bastidor, me hiciera más o menos esto, pero yo lo manejo donde yo quiera. ¿Sí ves cómo va rellenando? ¿Sí ves la guaya roma aquí? Mira cómo va rellenando. ¿Sí ves? Yo lo que hago es rellenar así. Pero el más ancho, ¿cuál es el zigzag más ancho? Que eso también le interesa, señor. El zigzag más ancho, como te dije, afloja esos dos tornillos, corres para acá la palanca hasta el fondo y ajustas. ¿Sí? ¿Sí? Si tú vas a trabajar, mire todo lo que hice con ella. Si tú vas a trabajar, sí. ¿Qué importa? ¿Sí? 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 Ponle. Bien tupido esa vaina y bien grueso. El que trabaja con bordado tiene un bastidor. ¿Deje el señor peor de que él se quita de bordado? Sí. ¿Qué? Que el pete cuesta todavía. ¿Qué? Claro, claro. Pero ahí saca. Así como yo borra. Lo ideal es que lo ponga pelón también. Sí, claro. ¿Sabe bordar? Pero así como se borda, así. No, pero había en otra marca que lo metí en el disco, me dice el no se... No, ya son semis. Ya son semis, eso ya no sirve para trabajar mucho tiempo. Sí. Tiene que tener templado. Si no tiene templado. Píntaselo, píntaselo. Ese ya trabaja sin paz, deja libre. Si tú quieres hacer cualquier figura. Ajá, si tú quieres hacer figura, lo que tienes que es buscar con un pelón y con una buena tela, tú paseas bien. Lo básico es el pelón. Para que pueda bordar. Para rellenar lo que quieras y como quieras. Costura recta la va a hacer con la palanquita derecha arriba, abajo. Eso no lo force así, tiene que aflojar. Esto todo. Esto trabaja con esto. Por ejemplo, acá aflojamos. Uno, desaflojelo. A ver. Y ahí se cae esto. Cuanto más lo sube, va a ser el zigzag más amplio. Si lo suelta, al último queda acá, va a ser recta. Ahí queda como recta. Si lo sube un poquito el zigzag chiquito, zigzag mediano, zigzag grande. Mucho más grande. Ese es para el ancho del zigzag. Y para lo pegado separado es esta manija. Ahorita está en el uno. Si lo ponen en el dos, se separa más. En el tres, se separa más en el cuatro. Este es para la puntada. Para el zigzag, sí. ¿Todo tiene que trabajar con esto? Para el zigzag, sí. Trabajar con este, con este y con este. Dependiendo de lo que vayas a hacer esas tres palanquitas. Es que esta es la posición de la aguja. Si uno quiere decorar de forma manual, ¿no? Con esto. ¿Para la izquierda o para la derecha? Ahí, 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 ahí. Con este te hace este, ¿verdad? Con este. Con este. Con este. Si lo dejas a mitad, te hace este. Si lo dejas a un lado, te hace este. Todo lo que hace es multifuncionar la máquina. Lo único que hay que saberla usar. Claro, ¿no? A la diferencia de la otra, en la estructura física es lo mismo. La diferencia es que esta ya viene una lubricación, ¿no? Que es esta. Este es el tanque de lubricación. Y esta es la bombita. Y esa es la bomba de aceite. Se baja, ¿no? Para que pueda lubricar. Sí. Esta bomba es la que absorbe todo el aceite que va acá y la máquina lo lubrica. En este caso, ahorita. Ese es un tanque de lubricación. Esta, prácticamente, esta máquina es con lubricación. Cuando llegue a hacer lo único que va a tener que colocar es este. El más largo. El más corto es para levantar la prensatela. ¿No? El más largo. El más largo. El más corto es para el ancho de zigzag. Sí. Nada más. Para la pata, ¿no? Sí, para la pata. Sí. Eso es todo. Somos Perú Máquinas. Estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737. Segundo piso a la Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra. O frente a la Iglesia o Colegio Santa María Coreti. Pedidos al noventa y siete cincuenta siete dos dos nueve siete. Señor F. Enrique Basán.